La carrera más larga La carrera de bola se ha jugado aquí en la sierra desde hace muchos años, hace honor a nuestro nombre porque se necesitan tener los pies ligeros para poder correr en las barrancas más hondas del mundo, del anochecer al amanecer. La leyenda dice que Dios mandó a los corredores rarámuris cuando creó la tierra para que la probaran, para que sintieran si en verdad era firme y buena. Y nuestros ancianos cuentan que se corre para pedir la lluvia, para que se den las plantas y vivan los animales y así nunca pasemos hambre. Corremos los hombres, es la tradición. Yo desde niño me enseñé viendo mi papá corredor cuando se armaban las carreras de mi pueblo. La pelota se puede hacer de muchas maderas. Aquí en Huachoche ocupamos el madroño, un palo de color rojo encendido. Se necesita fuerza para cortarlo. Es madera dura. Ya cortado con el machete o con el cuchillo, hay que estarle dando forma hasta que quede bien redondita. Es bueno que pese para que salga lejos cuando lo aventamos. También hay que preparar las cachimbas, que son las que no van a lucrar en la noche. Ocupamos una lata de chile y un cuchillo. Tenemos que tenerlos listos. Las carreras buenas duran horas. Atraviesan barrancas completitas. Hoy vamos a correr hasta la cascada. Vamos levantando la pelota. Estamos reunidos en esta cascada esperando a nuestros amigos a ver quién gana. Ahora va nuestra carrera. Primero, los dos equipos nos ponemos de acuerdo a cuántas vueltas. Y la maestra pone las piedras para ir marcando cada vez que pasamos. Las niñas están apostando su rebos. Los pone todos en el centro. Todos los niños de la escuela se suben a la piedra a echar porra. Nos levantamos en el valle de los morgues. Para poder levantar la pelota, tenemos que usar huarache de tres agujeros. O descanso. Corremos por el bosque. Usamos ríos. Subimos por las piedras. Hay que ganar plano. Y cuando cae en la noche, nos van a Luzano y nuestra compañera. Ya estamos acabando la carrera. ¡Ganamos! Yo soy de Tatahuit y a mí me gusta jugar el cuatro con mis amigos. En esta misma cascada es donde buscamos las piedras para poder jugar al cuatro de Texas. Así se llama porque las piedras son planas. Le vamos golpeando con otra piedra hasta que la dejamos con la forma lisa para que vuele lejos. Nos vamos a enseñar cómo se juega el cuatro. Ya quedé con mis amigos de irnos a jugar al campo. Para jugarlos se forman dos equipos. Ya le pongo un hoyo más o menos de tamañito. De un lado se pone un equipo y tira las tejas al agujero del equipo contrario. Los puntos más altos son cuando la teja cae al hoyo. Jugamos de a tres. Y los que pierden invitan a la tiendita. Dice mi maestro que aquí es especial porque todo el mundo, los juegos, antes siempre fueron para hombres. Y ahora los juegan mujeres. Pero aquí hay juegos que desde hace mucho los inventaron las mujeres solo para nosotras. Te voy a enseñar dos. La rigüeta es nuestra carrera. Estamos entrenadas porque de por sí tenemos que caminar mucho entre nuestros pueblos. Cuando corremos también ayudamos para que llueva. Nos ponemos de acuerdo para saber hasta dónde hay que correr. Igual que en la carrera de bola, a veces se hacen apuestas para ver quién gana. Lo primero es tener con qué jugar. Hay que preparar nuestros bares. Y los aros de lo que nos encontremos en el monte. Estoy trazando la rueda de la rigüeta para que podamos jugar. ¿Hay bailar o lejos? Vamos a correr y volver a alcanzarlo. Las carreras a veces son de bajada. Pero a veces hay que subir caminos bien pesados. Pese de cansadas. Pero ahí siguen corriendo. Cuando tenemos tiempo, nos juntamos, le pedimos al maestro a los materiales y nos ponemos a jugar. Yo me llamo Lupita y corro a la rigüeta en San Ignacio, que es la parte alta de la sierra. Aquí jugamos de dos aros entrelazados. Somos dos equipos, las rojas y las azules. Vamos a correr el mismo circuito que corrieron mis compañeros para la carrera de bola. Ahora les toca a ellos alusarnos. El otro juego que jugamos entre las mujeres es el lakiburi. Vamos a buscar un lleno en el bosque. Para poder jugarlo hay que construir nuestro material. De suerte, trajimos brazos fuertes que nos van a ayudar. Ya se agarraron los táscate. De ahí se van a sacar un buen pedazo para las varas. Se necesitan dos. Una para levantar los barrilitos y otra para pegarles. Ya están las varas. Hay que dejar tantito táscate para hacer los barrilitos. Darles forma hasta que estén listos para volar por los aires. Este juego es bien divertido. A todos les gusta verlo. También practicamos en la escuela. En empezar se hacen varios agujeros. Pero solo uno entierra en el barrilito. El equipo que lo encuentra lleva la ventaja y lo avienta para su lado. A los niños los dejamos jugar. Unos ya son re buenos. A ver, acomodense en sus lugares porque ya vamos a empezar. Pero siempre nos acordamos que es un juego que inventaron las mujeres Ralamuris. No solo somos ligeros para correr. También somos fuertes para luchar. Luchamos en toda la sierra. En las fiestas o de puro gusto. Como un deporte. Para ejercitarlos y estar fuertes. Luchamos hombres y mujeres. Pero sin trampas. Hay que pelear limpio. No hay que mostrar maña, sino fuerza. Para luchar, nos tenemos que amarrar las fajas bien apretadas. Para tener de dónde agarrar el otro. Aquí no importa si son grandes o chicos. Gordos o flacos. Se lucha con el que quiera ponerse al frente. Hay que cargarlo. Si caen de lado, eso no cuenta. Sino que gana el que ponga la espalda del contrario en el suelo. Cuando llueve o hace frío y no podemos salir. Jugamos al chilillo. Un juego rarámule que se juega entre cuatro. Antes no sé cómo contaban. Ahora usamos dados. Así vamos avanzando. Cuando uno cae en mi lugar, se regresa hasta el principio. A volver a empezar. Gana el que pone todas sus canicas en su lado. Ya te conté cómo se juegan algunos de mis juegos. Ojalá que te aprendas uno para que lo juegues allá donde vives. Y te acuerdes de nosotros. Te voy a enseñar por qué se llaman tres agujeros. Te agujero uno, te agujero dos, te agujero tres. Me llamo Chava Castillo Villalobos y soy raramo y corredor de bola. Nosotros los raramo y jugamos corriendo. Nuestros ancianos cuentan que se corre para pedir la lluvia, para que se den las plantas y vivan los animales. Y así nunca pasemos hambre. Corremos los hombres. Es la tradición. Yo desde niño me enseñé viendo mi papá corredor cuando se armaban las carreras de mi pueblo. Necesitan tener los pies ligeros para poder correr en las barrancas más hondas del mundo, del anochecer al amanecer. La leyenda dice que Dios mandó a los corredores rarámuris cuando creó la tierra para que la probaran, para que sintieran si en verdad era firme y buena. Es grande la sierra, hay que ser fuertes y ligeros para aguantar. La carrera más larga y más cansada es la carrera de bola. La carrera de bola se ha jugado aquí en la sierra desde hace muchos años. Hace honor a nuestro nombre porque se necesita... La pelota se puede hacer de muchas maderas. Aquí en Huachoche ocupamos el madroño. Un palo de color rojo encendido. Se necesita fuerza para cortarlo. Es madera dura. Ya cortado con el machete o con el cuchillo, hay que...